La guerra es parte de la esencia permanente en la historia de los seres humanos. Evidentemente es difícil encontrar un espacio de la historia, un tiempo de la historia, unos años de la historia donde no haya habido guerras. Aunque digamos que en Europa no hubo guerras entre tal año y tal año, cosa que ya es difícil encontrar, nadie puede asegurar que no había guerras en ese momento en América Latina, que no existía para nosotros, o en África, que tampoco existía para nosotros. Es decir, difícilmente puede haber algún momento en la historia de la humanidad donde no ha habido guerras en alguna parte del mundo. Por lo cual estamos hablando de algo que es intrínseco al ser humano y que además la guerra se ha convertido, o lleva siglos, siendo un gran negocio. No solamente en el tema de la venta de armas, la distribución de armas, sino en todo lo que tiene que ver incluso con la reconstrucción. Después de la guerra, la reconstrucción también es un gran negocio. El destruir para luego construir produce, digamos, buenos negocios. Hay gente, hay empresas que hacen mucho dinero gracias a esa reconstrucción. Entonces, hemos llegado a esa conclusión. El hombre, con mayúsculas, es incapaz de vivir sin guerras. Yo no digo que esté en el ADN de los seres humanos la violencia. No tengo ni idea, no soy un genético, no entiendo de genética. Pero está claro que algo tiene que pasar muy serio en el interior de los humanos para que siempre estén vinculados a la guerra. Y segundo, evidentemente, cuando la guerra es un gran negocio, difícilmente será posible exterminarla de nuestras vidas por los siglos de los siglos. Igual que hemos vivido en guerras desde hace tiempos y memoriales, difícilmente va a ocurrir lo contrario. Algo que quiero añadir es que, para mí, las guerras solamente se acaban cuando sus consecuencias se superan. O sea, hay una idea equivocada de cuándo una guerra se acaba. La guerra no se acaba cuando los diplomáticos y los políticos lo deciden. Sudán lleva 30 años en guerra y, de repente, un día, en Bruselas o en Nueva York, se levantan unos señores o en París y dicen vamos a acabar con la guerra de Sudán. Y establece una estrategia y al cabo de tres años se acaban con la guerra de Sudán. Mentira. La guerra se acaba cuando las consecuencias se superan. ¿Y cuándo se superan las consecuencias de la guerra? Cuando todo lo que ha provocado la guerra ha sido superado por la sociedad. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, los muertos son enterrados, los heridos son curados, las casas son reconstruidas, la instrucción física desaparece y se convierte en construcción o reconstrucción, pero hay temas que quedan pendientes. Y uno de los temas que quedan pendientes son los desaparecidos. Mientras haya desaparecidos en un país en guerra o en posguerra, Isabel estará presente. Me da igual si pasan 10 años, 20 años, 50 años o 75 años. 75 años, evidentemente, cuando yo 75 años me estoy refiriendo a España. Entonces, buscar atajos para poner fin a la gran tragedia que es la guerra es un error. Los muertos siempre acaban pidiendo explicaciones. Los desaparecidos siempre están presentes en los sueños de los vivos. Los desaparecidos buscan justicia. Hay que sumar la verdad para sanar las mentes de la gente. Entonces, todo esto, para mí lo tengo clarísimo desde hace muchísimos años. Y lo he aprendido sobre el terreno, lo he aprendido viéndolo sobre el terreno. Entonces, a mí lo que me sorprende muchas veces es por qué es tan difícil para los periodistas transmitir estas ideas tan claras. Evidentemente, porque muchos periodistas no tienen interés por transmitir nada y en otro caso porque los ciudadanos también son muy pasivos y quieren olvidarse de temas que no tienen mucho que ver con sus vidas personales. Entonces, ese tipo de proyectos como desaparecidos, que en mi caso no es un proyecto que de repente yo he dedicado un par de años, yo llevo 30 años trabajando en esta historia. Cuando yo era un joven estudiante de periodismo, en 1983, estamos en el 2013, yo empecé a leer informes sobre los desaparecidos de Guatemala y El Salvador. Y empecé a entender que este era el gran drama de una guerra y que una vez que acabasen esas guerras y otras guerras iba a estar el gran drama pendiente de esa guerra. Y bueno, y además intuí que todas las guerras, aunque se acabasen oficialmente, iban a estar permanentemente en la vida de los ciudadanos porque casi siempre las sociedades cometen el mismo error, lo cometen en la misma piedra varias veces y muy poca gente va a decidir que hagamos bien el trabajo, recuperemos la memoria, recuperemos la verdad, recuperemos a los desaparecidos, identifiquémoslos para evitar que estos desaparecidos puedan aparecer en nuestros sueños. La verdad es la primera víctima de la guerra. Entonces, es una reflexión que hizo un político americano hace casi un siglo. Ni siquiera una reflexión que utilizamos muy a menudo los periodistas, ni siquiera esa reflexión es nuestra. Somos tan vagos cerebralmente hablando que ni siquiera reflexionamos sobre nuestro trabajo. Tienen que ser otros políticos, ¿no? Entonces, yo digo que es verdad, la verdad es la primera víctima de la guerra. Yo lo he descubierto en muchos conflictos armados. Para mí la única verdad incuestionable de la guerra son las víctimas civiles. Y siempre me planteo mi trabajo con la siguiente idea. Cuanto más cerca estés de las víctimas civiles, más cerca estés de la verdad. Entonces, cuando tengo dudas, en cualquier situación en la que me encuentro, intento contar lo que está pasando a través de historias personalizadas que afecten a víctimas civiles. No sé si estaré llegando a la verdad absoluta, pero por lo menos estaré más cerca que dedicándome a desentrañar todo lo que es propaganda, todo lo que es mentira en la guerra. Los bandos mienten, cuentan películas, intentan manipular, evidentemente, a sus ciudadanos, pero también a la prensa extranjera. Y yo creo que esto ha sido un poco mi estrategia de siempre. Cuando estoy en un sitio que no veo muy claras las cosas, digo, me voy a acercar a la gente que cuenta su historia personal, que hay siempre hombres, mujeres y niños, que no saben ni siquiera por qué están en guerra. Ni siquiera saben por qué están en guerra. Es una pregunta que he hecho yo muchas veces a niños soldados, a combatientes adultos, a civiles. ¿Por qué está tu país en guerra? Y no tienen ni la más remotividad, no saben por qué está tu país en guerra. Lo máximo que te pueden decir es que un día estábamos en paz y de repente llegaron hombres armados, nos obligaron a agrimir las armas y finalmente todos entramos en esta especie de desastre generalizado que es la guerra. Las víctimas principales no son los desaparecidos. Las víctimas principales son los familiares de los desaparecidos. Pues hay desaparecidos que seguramente se enteraron de que iban a morir segundos antes de estar ante el perotón de fusilamiento o cuando los sacaron de un lugar o llevaron a un sitio. Otros seguramente pasaron semanas y meses sabiendo que iban a morir, siendo torturados violentamente, mujeres violadas, es verdad. Pero lo que te puedo asegurar es que los que realmente sí que han vivido una situación durísima son los familiares que tienen que luchar de alguna forma contra el olvido, contra la desmemoria, contra el insulto, contra la manera de pisotear los derechos de las víctimas, contra como pisotear sus propios derechos. Y al final acabas dando cuenta de que mujeres o hombres como los que hay aquí atrás, casi todo, casi en su mayoría mujeres, porque la mayor parte de los desaparecidos son varones y la mayor parte de los que buscan son mujeres. Llevan, en algunos casos, 30 años, casi 40 años, a unos más de 40 años buscando a sus desaparecidos. Aquí hay guatemaltecos, bueno, en el libro, en uno de los libros, la primera persona que sale en el libro es Atala Valenzuela cuyo marido desapareció en 1966, el 3 de marzo. Es decir, el 3 de marzo pasado fueron 47 años. O sea, en el 2016 serán 50 años que su marido desapareció. Este año, en septiembre, el 11 de septiembre, serán 40 años del golpe de Estado en Chile. Entonces, al día siguiente ya había desaparecido en Chile. Por lo cual, hay personas todavía vivas que llevan 40 años buscando a sus seres queridos, que han sacrificado toda su vida. Algunos incluso han dejado. Yo cuento chicas que eran jóvenes estudiantes en la universidad que dejaron de estudiar para buscar a sus padres. Personas que se han suicidado. Personas que han sufrido enfermedades brutales, ¿no? Por culpa de la ansiedad que le produce esta búsqueda permanente, continua. Entonces, al final, la conclusión que llegas es que son tan víctimas o más víctimas los familiares que los propios desaparecidos. es contar un drama con un problema añadido. El protagonista no está. El desaparecido o el protagonista principal no está. El desaparecido no está. Está desaparecido. Y se aparece en forma de restos humanos. Entonces, evidentemente, al no estar presente el principal protagonista o uno de los principales protagonistas, tiene que buscar una manera de contar esta historia que sea entendible para el público en general. Lo que he hecho ha sido plantear este proyecto como una especie de viaje del desaparecido. Desde que desaparece hasta que es encontrado, es identificado y entregado a sus seres queridos para ser enterrado en un lugar recente. Por eso, empezamos viendo centros de detención, son las primeras imágenes, donde las personas que desaparecieron que fueron secuestradas de sus casas o en la calle o en la universidad o en su trabajo fueron llevados a otros sitios donde fueron torturados y donde seguramente fueron ejecutados y de ahí fueron sacados a un lugar desconocido. El mar o la tierra o un horno donde los quemaron. Hay muchas formas de hacer desaparecer a la gente. Después encontramos todo lo que son la lucha por la memoria de sus familiares. La importancia que tiene la memoria en este trabajo. Sin memoria no hay historia. Sin memoria lo que al final acaba sin memoria es ganando o triunfando en el olvido. Después hay otro bloque que para mí es muy importante aunque está formado por imágenes digamos imágenes sencillas son los objetos de los desaparecidos. Cuando las personas desaparecen sus familiares guardan de una manera increíble o impresionante todos sus objetos como oro en paño. porque es lo único que les queda relacionado con esa persona que ha desaparecido. Después empieza un poco todo lo que es la búsqueda de los desaparecidos. Las sumaciones descubren las fosas y se suman los cadáveres. Las bodegas de restos humanos donde se guardan los cadáveres. Todo el proceso de identificación que se hace en los laboratorios de antropología forense y de genética y una vez que los cuerpos son identificados se entregan a sus familiares. Es un poco el orden de toda la exposición y al final hay un epílogo que trata España. El epílogo es España El trabajo que yo he realizado lo he realizado en diez países del mundo entre ellos seis de América Latina El Salvador Guatemala Perú Colombia El Salvador Perú, Colombia Argentina Chile Luego está Bosnia Camboya e Irak y el epílogo es España. Entonces yo lo que he hecho ha sido mostrar la situación también en España sumaciones identificaciones y entrega de cuerpos a sus familiares. Y también hay una parte importante de retratos porque hay un momento en que insisto me di cuenta de que para mí las víctimas principales no eran los desaparecidos sino sus familiares y fotografié durante estos casi 15 años que está trabajando esto este proyecto 13 años en realidad desde enero del 98 hasta octubre del 2010 pues fotografié a los familiares y al final pues esta parte es muy importante pues son 350 retratos de familiares de la víctima. El señor que está allí el segundo señor que está allí que es un señor digamos un señor kurdo del Irakí pues tiene tiene 72 familiares directos desaparecidos las familias kurdas son muy amplias un padre puede tener 18 hijos 15 hijos 14 hijos ¿no? y estos este es un señor que tiene 72 72 desaparecidos que son pues todos sus hermanos sus tíos sus sobrinos sus tíos abuelos sus primos hermanos todos están desaparecidos ese salvo porque no estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos estamos hablando de una sola noche donde en una en el valle de Barzán en el Kurdistán y de aquí desaparecieron 8000 barras en una sola noche entre ellos 300 niños la cita a ver como digamos bueno yo creo que hay una fotografía que lo explica todo una fotografía que dice una fotografía que dice se pone memoria verdad y justicia y para mi yo creo que este proyecto digamos formaliza la lucha por la memoria por la verdad y por la justicia